Es un buen tipo mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga, de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, contra mí hay minutitos. ¡Viejo, mi querido viejo! Ahora ya caminas lerno, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos, mi padre los años viejos. El dolor lo lleva adentro, y tiene historia sin tiempo. El dolor lo lleva adentro, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo. Yo soy tu sangre, mi viejo. 事情 son pensé. Dime que hayaktas. Mi bienvenido. Gracias.